La idea salió de una de las madres, obviamente todas las madres nicaragüenses nos solidarizamos con el dolor de esta madre y obviamente todas sentimos un dolor porque podría ser cualquiera de nosotros, el día de mañana. Salió de la nada, alguien expresó su dolor, cada quien expresó el suyo y decidimos hacer y organizar un plantón. Ya somos bastantes madres. Reclamando justicia por el caso. Sí es, lo que queremos es que el gobierno se apegue a ley, así de sencillo. No es nada del otro mundo, más que haya justicia para esta madre y su familia. ¡Justicia! 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 No es homicidio, es asesinato. No es homicidio, es asesinato. Eso no fue una imprudencia, fue un asesinato y eso está más que claro, la verdad. Y es también como que Nicaragua quiero para mis sobrinas, para mis futuros hijos. No quiero esto, la verdad, ya no quiero más injusticia, ya estoy aburrida de tanta injusticia y es por eso que estoy exigiendo eso aquí. ¡Justicia! 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 ¡ La misma Minta Granera ya dijo que eran 20 personas y ahora solamente están apareciendo 9. Que eso es muy dudoso, ¿verdad? Y ahora estamos diciendo que 21 con ella misma, con la Minta, porque ella tiene mucho que ver en esto. ¡Yelca te apoyamos! ¡Yelca te apoyamos!